El arroz nayarita se comercializará en las tiendas de Diconza de todo el estado de Nayarit, Jalisco y Durango, entre otras entidades más, informó Gilberto Barajas Casillas, secretario de Desarrollo Rural en la entidad. El arroz tendrá la marca Nayarit Zagalmex, afirmó el funcionario estatal durante la segunda entrega de tractores y sembradoras a campesinos del norte de Nayarit. Habla el secretario de Desarrollo Rural del estado de Nayarit, Gilberto Barajas Casillas. Informo que hemos avanzado significativamente en la negociación con Zagalmex para que el arroz nayarita se distribuya en las tiendas de Diconza, donde en una primera etapa se distribuirá en los estados de Nayarit, Jalisco, Colima, Aguascalientes, Tacatecas, Sinaloa y Durango con la marca Nayarit Zagalmex. Durante su participación, el funcionario mencionó la existencia de áreas de sequía en la sierra de Nayarit y agregó también un impulso al aguacate. Respecto al convenio con Diconza, el funcionario señaló lo siguiente. Escuchemos. Con este convenio, los arroceros tendrán acceso directo al consumidor, recibiendo certidumbre en el precio y oportunidad en el pago de sus cosechas y, por consecuencia, mejora en sus ingresos. También continuaremos el apoyo a los ganaderos para que este año, como usted nos ha indicado, avancemos en los trabajos que nos permitan lograr que la certificación como Zona A no contemple únicamente 10 municipios, sino que incorporemos a todos los municipios del estado y podamos abrir una ventana de comercialización de ganado hacia los Estados Unidos. Para Radio DG, Puerto Vallarta y Canal 44 TV, Javier Santos.